Hola amigos, somos Devler, estamos aquí en RockMap y les mandamos un saludito a todos y mucho metal. Mucho metal, yeah. Pues está yendo de una manera que no creíamos posible, demasiado bien, creo, que para una banda que saca un segundo disco y hemos conseguido meternos en lista de ventas, estamos en plena gira y la gente no deja de darlo todo en los conciertos y pues estamos muy satisfechos, la verdad. Sí, que tenemos un club de fans que se ha ido a todas las fechas, absolutamente a todas, que ya han sido bastantes y además bastantes repartidas por España y se organizan entre ellos para llevar cañones de confeti y cosas que yo cuando lo veo digo, pero tío, si no lo llevamos ni nosotros. Por lo menos en estos conciertos no lo hemos llevado y yo me he quedado flipado, vamos, no nos lo esperábamos, la verdad. Bueno, las fechas anteriores eran relativamente fácil porque en la mayoría íbamos con mago de hoz, entonces era mucho más sencillo, o sea, nosotros íbamos ya con el público puesto, digamos, ¿no? Es verdad que las dos últimas fechas sí que ya han sido nuestras, 100%, y había muchísima gente, o sea, de 500 a 1.000 personas, entonces no estaba mal. Es verdad que eran fechas gratuitas y siempre más sencillo, pero oye, que también hay que irnirlas. Entonces, ha ido muy bien la gira, nosotros esperamos incluso para el día 16 en Madrid, la Sela Cool, esperamos un lleno, o sea, que muy bien, la verdad. Sí, pues por eso decimos que esperamos el lleno, porque de aquí a lo que queda para el concierto me imagino yo que se terminara de llenar. Sí, estábamos, recuerdo, a finales de, creo que de julio, mediados, de agosto, y ya estaba más de la mitad vendido en verano, con todos los festivales en medio y tal, o sea, desde la agencia ya se contaba con el lleno. Yo esperaba, hay un tema en el disco, se llama Se Apagó el Sol, que en el disco es, digamos, más tranquilito, muy medio tiempo, pero en los directos es que pone a soltar a todo el mundo, y además en directo le damos un poco más de caña, y ese a mí me ha sorprendido, creía que iba a funcionar un poquito peor, pero en realidad todo lo contrario. O sea, levanta a la peña desde que empieza. Los cambios son mínimos, porque date cuenta que al llevar una orquesta secuenciada no podemos hacer un cambio excesivo, lo que pasa es que sí que nos gusta, como músicos, a lo mejor a la base rítmica, a mi hermana mía, a Nelson, a la batería, nos gusta meter algún obligado, alguna cosita, algún detallito, para que la gente diga, no es exactamente igual que en el disco, pero poco, la verdad. Y luego, en general, como ha dicho Rubén, la aceptación de los temas ha sido igual. Sí que es verdad que lo teníamos en mente antes de empezar la gira, porque es verdad que en la gira que hemos hecho ahora, eso como te he comentado, con Mago y tal, era relativamente fácil, pero donde nos jugamos, digamos, las lentejas, como el que dice, es en Madrid. Ahí es donde hay que demostrar que la banda es algo real y que estamos creciendo mucho y tal. Entonces, sí que hace ya mucho tiempo que lo tenemos en mente, vamos a intentar llevar un espectáculo más grande de lo que una banda de este nivel podría llevar, o suele llevar. Ya estamos trabajando en ello, Call Underground, nuestra agencia de management y tal, está también trabajando para ofrecer un espectáculo, eso ya te digo, más grande de lo habitual en una banda de este nivel. Intentaremos sorprender a la gente. La idea era traer a todos los invitados que salen en el disco, por eso contactamos con Aileen, que viene desde Noruega, para nosotros es un sueño que Aileen pueda colaborar en este concierto, y la primera vez que se va a tocar la canción que canta ella, cuando las estrellas dejen del billar, justo la primera vez va a ser con ella. Y es un momento muy especial. A Diego, Zeta y Javi Díez de Mago, ya tenemos más relación con ellos, les queremos un montón y se lo hemos propuesto y nos han dicho que sí, encantado. Que Vane al final no puede traer a la banda, pero él va a estar con nosotros, y vamos a tener también a Guille Manzanares, de Irish Travel, va a tocar ahí el violín en un tiempita que va a quedar muy chulo. Eso es una sorpresa y no se lo va a hacer más. No se ha pasado muy gorda, sí, sí, eso no se ha pasado a nadie. Hombre, canción invitado, porque si tuviéramos que preparar lo rollo como una ópera rock, nos faltarían más cantantes todavía, ¿sabes? Y bastantes invitados ahí ya, porque también, a ver, es una fecha que es un poco, como has comentado tú, ¿no? Un poco una meta de la banda, ¿no? Demostrar que nosotros, por nosotros mismos, somos capaces. Si en vez de esos invitados fueran 12, ya sería Debler más muchos invitados, ¿no? Y también es una forma nosotros de decir, eh, que aquí estamos y esto valemos. Llevamos a los invitados que están en Somnia, a excepción de Alberto Rionda, que por cosas por ahora no puede estar, porque parece que está en América. Pues eso, queremos demostrar que somos nosotros los que estamos ahí. Podríamos hacerlo como una ópera rock, podríamos, pero preferimos hacerlo exactamente igual que en Somnia, muy parecido al disco, y demostrar que nosotros, por nosotros, cinco, valemos. Somnia entero, más la mayoría del primer disco. Y un par de sorpresitas que no podemos hablar. Pero que van a ser cojonudas, hemos hecho puesta en escena para esas sorpresas en especial, o sea que a la gente le va a volar. Más he estado tocando un media hora, 40 minutos, y este concierto se va a acercar a las dos horas. Ya es la puesta de largo de Somnia. Sí, va a haber más conciertos, de hecho vamos a anunciar en breve fechas en Alicante, en Valladolid, en Zaragoza, en Barcelona, y se espera Bilbao también. O sea, en cuanto terminemos con Madrid, en octubre creo que empieza lo que es la gira ya de sala, realmente, y tenemos programado hasta Diciembre, hasta el 23 de Diciembre creo que es, y que sería en Barcelona. De hecho, podemos anunciarlo ya, realmente. Sí, de hecho el cancierto que es el día 16, pues el siguiente lunes, día 18, grabamos un videoclip nuevo, pero todavía no vamos a decir quién sale en él, ni qué canción, ¿eh? Que la gente le eche imaginación. Yo aposto con más de la vida. Ya he dicho demasiado yo. Es una ilusión. Quiero volver a despertar. Sí, realmente sí, porque tuvimos un pequeño problema, y es que cuando salió Somnia, se agotó muy rápido a Nocter. O sea, no esperábamos vender tantos Nocter cuando salió Somnia, aparte vender mucho Somnia, quiero decir. Entonces, estuvimos un tiempo que la gente nos lo pedía, pero nosotros no quedábamos en su día muy satisfechos con la edición que salió. Salió un Jogglebox normal, con un libreto muy grande, eso sí, pero no pudimos... El Jogglebox para la gente que lo sepa en la típica caja de plástico. Era una edición que a nosotros no nos gustaba mucho, pero en aquel momento no había recursos para hacer una edición como a nosotros nos hubiese gustado. Y hemos estado un tiempo pensando en cómo reeditarlo. Al final lo hemos reeditado en un formato muy parecido al Somnia, un digipack, el típico cartón, que lo abres, tienes un libreto para... O sea, la verdad que la edición en la que lo hemos sacado ahora sí que era la que teníamos en mente y creíamos que merecía la pena reeditarlo así. Y además, no hemos reeditado al mismo precio que estaba el Jogglebox, siendo una edición más cara como regalo a la gente, porque es verdad que ha habido cuatro o cinco meses que ha estado la gente esperando la reedición del disco y que no se la estábamos dando y ya la gente se estaba quedando un poco en nosotros. Y al final, pues mira, le hemos hecho una edición buena para la gente y al mismo precio. Pues yo a estos todavía no les he dicho nada, pero yo sí que estoy ya investigando por mi cuenta. Ya cuando tenga mis ideas apuntadas en la librerita diré, eh, mira, mira, esta te gusta. La idea de SUNY TOD en realidad se nos ocurrió no por, en su día, por irnos a mirar, si es que todo lo de SUNY TOD ya lo conocíamos, yo lo conocía desde el año 2009. Lo único que se te tiene que encender la bombillita y decir, hostia, esto mola para un disco. Sí, pero realmente no es que sea pronto, o sea, ya se está empezando a componer el tercer disco, o sea, a nosotros en cuanto ya sale un disco a nuestro mercado, este salió el 31 de marzo, el 30 de marzo, por ahí, pues a lo mejor una semana después ya se estaba componiendo para el siguiente disco. O sea, lo intentamos hacer con mucho tiempo para sacar la máxima calidad posible y todo eso. Y no nos pilla, el toro loco. Y luego siempre nos pilla igualmente, eso es así. Hacer las cosas con el máximo tiempo posible para que se hagan con la máxima calidad posible. El músico que dice que no le pilla al toro, miente. No, realmente, el tema conceptual siempre lo vamos a seguir llevando, en los siguientes discos, por supuesto, pero no tiene por qué ser ni terror ni romántico, o sea, no nos cerramos en ninguna historia. La que en el momento de elegir un concepto nos llene, digamos, esta, por tema de historia, por tema de estética. O sea, hay que valorar muchas cosas, no solo la historia en sí, no nos cerramos a nada. Sí, que pensemos que musicalmente nos puede dar una inspiración, ¿no? Porque para el sonido, para el somnia, pensábamos que una historia tan trágica, tan potente, ¿no? Sentimentalmente hablando, iba a ser muy inspiratoria para hacer arreglos orquestales, para hacer letras y tal. Nos cuadraba mucho, pero para el tercer disco puede ser la historia de Peppa Pig. O sea, puede ser algo muy alegre, tío. No sé, no nos cerramos. Pocoyo tiene muchas aristas emocionales. Las aventuras de Khaleesi. Yo estoy escuchando mucho a los Mairaz, no sé si se pronuncia así, estoy escuchándole mucho a ellos. Estoy escuchando a Nightwish, como siempre, que es ahí donde sacamos el rollo orquestal. Y estoy escuchando también a Axis, que tocamos con ellos hace una semana o dos y me gustaron mucho. Y les estoy dándoles una escucha ya también. Yo estoy muy viciado a los BlackBerry Bride. Y nada, también escucho cosas que no tienen nada que ver con el mundo del heavy metal. Y me gusta mucho Nick y me gusta mucho Big Ball. Venga aquí los heavy con el hacha, me gusta mucho. Lo siento, chicos. Pues yo estoy escuchando muchísimo, muchísimo Camelot, tío. Muchísimo. Es un grupo que me flipa hace mucho tiempo y es que con la formación que tiene ahora con el cantante nuevo. Y que meten mucho a cantantes como Elise de Amaranth o Alisa de Arch Enemy. Me mola mucho el rollo que iba Camelot. Y fuera de lo que es el metal, no sé, dejo Chili Peppers, tío. Yo soy bajista, tío. Entonces, eso es lo que últimamente estoy escuchando mucho. Bueno, y Sober también. Sober también lo estoy escuchando mucho últimamente. Todo lo que vas escuchando se te va metiendo en la cabeza de alguna manera. Aunque es inconscientemente. Aunque es inconscientemente y eso los discos siempre se reflejan. Hombre, la línea que creo que hemos conseguido con los dos discos, creo que poco a poco vamos encontrando nuestra personalidad y habrá que seguir desarrollándola, pero metiéndole más cositas. Realmente, si solo nos fiñéramos en evolucionar por la línea que nos vamos marcando, seríamos predecibles. Y no queremos ser predecibles. Porque es verdad que Chus nos ha echado un cable muy grande con este disco. Y tanto. Llevamos un año entero de gira con Mago Death. O sea, es que parece fácil mencionarlo, pero coño, es que durante un año hemos estado con Mago Death, literal. Entonces, es difícil no mencionarlo. Sí que es verdad que a partir de ahora iremos buscando nuestro camino y tal. Pero es verdad, joder, que es que ya te digo, que en este año hemos estado con Mago Death en discos, en directos. No te digo cambiando los cazacillos, pero casi, macho. No, pero es que a ver, también hay que ser agradecidos, ¿no? Es una banda que... Y Chus es una persona que ha hecho muchísimo por la banda. Desde un comentario de YouTube es muy fácil decir, joder, que pesas con Mago Death o que pesas con Chus. Ahora, yo desde el punto de vista de la banda te digo, antes la banda metía 50 personas y vendía bien, pero con las cuentas, a ver... Y ahora no, ahora la banda vende mucho. Esperamos un lleno en Madrid. Claro, vende mucho, los conciertos se llenan, tenemos una repercusión mediática que antes no teníamos, ¿no? Porque yo siempre lo digo, antes éramos los mismos 5 que ahora y molábamos exactamente lo mismo, pero hasta que no llegó Chus dijo, eh, que estos molan, no molábamos. Entonces, hay que ser agradecidos, tío. Yo desde el punto de vista de la banda lo tengo que decir, y desde aquí, y a la gente en los comentarios de YouTube. Pues tíos, es lo que hay. Somos muy agradecidos con la gente que nos ayuda. Anunciar las siguientes fechas, como ha dicho mi compañero Ale, está cerrado Barcelona, está cerrado Alicante, Valladolid y Zaragoza. De momento se espera Bilbao y toda la parte norte de Galicia. Se espera. En cuanto termine el concierto de Madrid nos ponemos para soltar carteles ya.